En Puebla estaban celebrando un partido de béisbol en el estadio Hermano Cerdán y que de repente un enjambre de abejas se les echa encima a los aficionados y a los jugadores. 28 afectados. Bueno, a algunos no les hace tan grave reacción, ¿verdad? Pero a otros sí, les puede causar hasta la muerte. A los alérgicos se les cierra el gañote. Pericos de Puebla contra guerreros de Oaxaca. Pero ya estaba el estadio cuando el enjambre es una de las... Fíjate, creen que el enjambre estaba en una bocina. Entonces cuando echan a andar el sonido, además tienen un mensaje químico para sus compañeras que cunde de inmediato y todas se lanzan al ataque sobre todos. Cuando hay un intruso sobre él, lloran. Sí. Según alguna creencia, los piquetes de abeja te curan contra la artritis. Así que los que sobrevivan de ese ataque no tendrán artritis el resto de su vida. No, es temporal el tratamiento. Y los que sufren un choque anafiláctico tampoco porque pueden morir. Y dejan clavado el aguijón. Mueren, mueren. Sí, porque está conectado, es como un hilito que está conectado con todo su... Es su intestino. Pero fíjate que la gente comete el error de, para sacarlo, pellizcarlo y quererlo sacar. Lo que no saben es que cuando entra el aguijón, inyecta un poco de veneno. Pero se queda en una como especie de gotita, se queda acumulado en esa capsulita mucho más veneno. Entonces a la hora que tú lo aplastas, lo inyectas bien. Lo que tienes que hacer es sacarlo con una aguja de donde esté enterrado, expulsarlo. ¿Haciendo palanca? ¿Como si fuera una espina? Como si fuera una espina. Se ve. Aquí una compañera nuestra una vez en un paseo, nos invitaron unas cervezas mientras preparaban el comelitón. Y entonces ella tenía su cerveza en la mano y una abeja se paró. Pero no se dio cuenta y en el momento en que quiso darle el trago, que le clave la aguijón y pegó un alarido que pensamos que la botella estaba rota, ¿no? Al rato la cara era un masacote. Una mole toda hinchada. Tuvo que ponerse un paliacate y nomás se le veían los ojos. Pues la famosa abeja africana que llegó y ahora son bastante más agresivas que las anteriores. Pues todas, desde antes que la africana estuviera, en Celaya, en los alrededores había apiarios y recolección. Un tambo de petróleo llenos de miel. Aquí fue una industria muy importante, sobre todo en Yucatán. Y se envió a muchas partes del mundo en donde tenía por su calidad y sus diferentes olores. Ya ven que trae algo de la flor más abundante en la región. Entiendo que somos primero o segundo lugar en la exportación de miel en el mundo. Y es Yucatán y es también Morelos. Impresionante. Yo me quedé muy motivada con lo que mencionaron de la miel, pero va mucho más allá, ¿eh? Mira, la producción que tienen estos animalitos es tres veces superior a lo que ellos necesitan. Entonces el hombre cuando se da cuenta de eso, toma lo que sobra y a partir de eso comienza a domesticarlas. ¿Para qué? Para aprovechar la producción. Efectivamente México en los últimos cuatro años supera las 56.300 toneladas en promedio. El primer lugar lo tiene la Unión Soviética, bueno, Rusia y el segundo China, el tercer lugar México. También es el tercer lugar en exportación. Más o menos vende 26.600 toneladas al año. La producción nacional se encuentra principalmente en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tamásco y Yucatán, siendo este último el principal. Pero todavía hay en total 18 entidades que son en donde se produce la miel. Pero hay una en especial, en Morelos y en Veracruz, que cuenta con la flor de casaguate, que le da un aroma y un color muy especial a la miel. Por eso es más cotizada la miel que se produce en estos dos estados. ¿Y los beneficios, Héctor? No, no necesitamos cremas carísimas. Mira, en el aspecto de la salud, mitiga el hambre, fortalece el sistema inmunológico, es una fuente de energía, permite efectos laxantes y tranquilizantes estomacales y estimula la producción de la leche materna. En el rubro medicinal es desde luego un elemento vital en las vías respiratorias. Ayuda a contrarrestar la lingitis, sinusitis, gripes, catarros, amigdalitis, cura heridas y úlceras. Y cuando la herida está abierta, se sugiere que se cubra con miel y se use un guante para que la miel esté continuamente ahí en una labor antiséptica y cauterizante. En la gastronomía, pues ni se diga, tiene una condición muy especial que permite que el pan no se endurezca cuando le pones miel. Tarda más tiempo en endurecerse. Y por último, en la cosmetología, ayuda a eliminar manchas hepáticas o producidas por el sol, calma, el ardor, la quemada, se utiliza en mascarillas faciales, corporales y además tiene la cualidad de dejar la piel suavecita, suavecita. Todo eso, somos productor y estamos pensando en cremas francesas ya. Yo nada más la conocía de niño en Hot Cakes. Ay, riquísima también. Y luego había una miel caro, que era... Pues era de maíz. Industrial. No, no era maíz caro, porque era de la misma empresa que hacía la maicena. Ah. Y creo que es uno del... el único producto que se conservó como para utilizarse todavía en las pirámides, en los entierros de los grandes señores. Sí, tiene esa característica de que no se... ¿Sabes cuándo se echa a perder? Cuando la pasteurizan. Indebidamente, porque no lo necesita, la pasteurizaban. Entonces, se volvía solidificable. Dora dice sobre las cremas francesas, pero ya me imagino a Dora rodeada de moscas cuando se ponga miel en vez de cremas francesas. No, porque la puedes combinar perfectamente, la miel, con otros elementos naturales. Ella no sufre más francesas, no... para nada, pero creo que la miel es... es una de las sustancias más ricas para la cosmetología. Para curar heridas, para sanarlas. Sí. Nos explicaba ayer, ¿no? Ayer. El doctor César Vazelis Castañón que... que dice que es cantante y colaborador nuestro. Pero que ha tenido mucho éxito en el tratamiento de algunas heridas... Ulceradas, sí. Fue en la mañana que le estaba mencionando César, sí. Y que tiene una... una función también tranquilizante. Tú mencionaste la miel caro. Esta es la que en mi época se mandaba para los bebitos para que se les mezclara con la fórmula porque era muy digestiva. Usted decía que la natural no porque era muy fuerte. En mi casa... en la casa de ustedes había funciones médicas y entonces mandaban miel caro para recomendarla para los pacientes y aquellos refrescos peña fiel frecuentemente porque también eran muy sanos para los convalescientes. Hidratar. Tiene... son hidratantes por excelencia el refresco peña fiel. Y no tiene tantas sustancias químicas y colorantes como otros. Soy apicultor. La mejor manera de reconocer una buena miel o una miel de calidad es que un litro pesa un kilo cuatrocientos gramos. Pasado un tiempo la miel pura se cristaliza o también le llaman cristalizada. Con el frío se hace sólida. Por eso en Europa la consumen así. Porque es garantía de pureza. Y la miel es excelente para las heridas porque es hidroscópica. Esto quiere decir que absorbe la humedad y a las bacterias las mata por deshidratación. Para conservarla en buena condición, primero hay que alejarla del calor. Segundo, hay que tapar muy bien el frasco y nunca exponerla al sol porque se quema. Ah, caray. Pues frecuentemente somos engañados, ¿no? Porque a la miel le mezclan, yo creo que agua. Agua y piloncillos o azúcar. Y nos dan gato por abeja.